Fernando Alberto Fernández Calvo, periodista y escritor, está en Pérez Celedón para promover sus cinco libros titulados Historias Comunes de Personas Poco Comunes. Cada libro tiene un valor de 3.000 colones. Son libros en varios formatos. Físico, o sea, el libro típico de papel, el libro que se llama e-book PDF, que es el libro digital, y el libro que es en PDF. Entonces uno lo puede leer desde la computadora al teléfono, lo puede usar en papel. Los libros se llaman Historias Comunes de Gente Poco Común. ¿Por qué son tan famosos, por así decirlo? Me perdona ahí la falta de humildad. Porque tienen un sello muy personal del autor, pero aparte de eso lo que refleja son testimonios de vida. Testimonios de personas que estaban muy mal, se superaron y lograron un objetivo. Y son libros de interés educativo. Entonces se leen en escuelas, colegios y universidades, tanto aquí como en México y en Colombia. Estos libros son especiales porque da a conocer historias de personajes destacados en el país. Entonces, el que ando promocionando, por así decirlo, se llama Historias Comunes de Gente Poco Común, volumen número 4. La característica propia de este libro es que salen algunos personajes más conocidos, como por ejemplo Don Everardo Herrera, Franklin Chandías, Norval Calvo. Personajes que me cuentan una historia, algunos muy personales de vida, iguales, inspiradores para que las personas puedan leerlo. Estará en Pérez Celedón hasta el 30 de septiembre. Dará talleres gratuitos en escuelas, colegios y hasta universidades. Además, espera visitar el Centro de Atención Integral en Palmares para hablar con privados de libertad. La semana entrante, la cuarta semana de este mes es la décimo catorciava, creo ya, semana de la persona privada de libertad. Entonces, estamos aquí porque es bonito hablar con privados. Aparte de que el privado de libertad a mí me ayude a nutrirme de historias, de testimonios de vida, como así las personas que están en hospitales o ese tipo de cosas. Entonces, venimos a participar en algunas actividades propias y hablar en medios de comunicación de qué es un privado de libertad, cuál es su temática, que no solamente es noticia cuando tienen paperas, cuando cierran un centro, sino que hay otras historias más de fondo, muy humanas, sobre todo, que las personas pueden conocer mejor con un espacio como este. Si usted desea contactarlo, puede comunicarse al número telefónico 89 63 20 54.